Mira, la historia de Marcus ahora. 6 de noviembre de 2038. Aunque muchos tratan de llegar a Jericó. Pocos lo logran. Los humanos nos tienen poca estima. ¿Somos libres? ¿Y lo de tener que vivir escondidos os parece que sea libertad? Los humanos nos odian. Esconderse es el único modo de sobrevivir. No hay lugar seguro para nosotros. Si los humanos supieran que estamos, aquí nos matarían. Posiblemente. ¿Esto es Jericó? Es un refugio para los que ya no quieren ser esclavos. Entiendo cómo te sientes. Pero aquí hay más libertad de la que imaginas. Perdido. He venido a Jericó buscando esperanza. Aunque parece que aquí nunca la encontraré. Estás perdido. Como el resto de nosotros. No hemos pedido esto. Por eso debemos adaptarnos. Aquí estás a salvo. Puedes quedarte todo lo que quieras. Ve a ver a Lucy. Ella podrá ayudarte. Me dicen por aquí. Si es que tienes un corazón que no te cabe en el pechito. Esto es por la acción de antes de haber salvado a Hank. Vale. Me ha dicho. Busca a Lucy. Explora Jericó. Esto se puede encender, ¿verdad? Pero padecemos de frío nosotros. ¿Sabéis? Vale. Allí tenemos a Explora Jericó. Vale. No sé quién es. Vamos a hablar con esta persona. De momento vamos a encender todo esto. Se puede encender, ¿verdad? Sí. Que se me acerca. Señora, señora. Está un poco de miedo. No me te digo, ¿eh? Vale. Allí hay más. Vale. Aquella es Lucy. Vamos a hablar con este hombre. Está un poco mal. Ya me te digo, ¿eh? Madre mía. Ha perdido su camuflaje. No tengo buen aspecto, ¿verdad? Mi programa de diagnóstico no funciona. Aunque no creo que tuviera nada bueno que decir. ¿Qué te ha pasado? Me ataron a la parte de atrás de un coche. Creo que querían divertirse. No quiero apagarme. No, no quiero. No quiero apagarme. Eso de no quiero apagarme es no quiero morir. Vaya. Es una pena. Qué pena, ¿verdad? Vamos para allá. A ver, también se puede hacer algo aquí. Vale. Supongo que encender o hablar con ella, ¿no? Con esta que está aquí. Sí, a ver. Creo que los humanos también tienen miedo a morir. Da un poco de mal yo yo, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa después de la muerte? Ojalá lo superemos. No lo sé. Yo estoy a punto de averiguarlo. ¿Cómo te llamas? Marcus. Un placer conocerte, Marcus. Saca la pieza. Saca la pieza, tío. Qué pena, ¿no? Qué raro. Mucho de esto. Saca de ti. Sí, se ha matido. Vale, pues es por allí. Vale, más investigar un poquito de esto, ¿vale? Así, no sé. Me parece bastante curioso todo. Bastante interesante, sinceramente. Ahí va. Lo tiraron cuando ya no les hizo falta. Estaba viviendo en la calle hasta que lo trajimos. Se apagarán si no encontramos cómo ayudarlos. Para ayudarlos necesitamos sangre azul y biocomponentes. Reciclamos todo lo que podemos de los que se apagan. Pero no es suficiente. ¿Y cómo van a sobrevivir? No lo harán. Nos morimos poco a poco. Vale, por aquí. Vale, de cuenta vamos consiguiendo ese afecto con los demás, ¿vale? Para que sean positivos con nosotros en algún momento del juego, ¿vale? De la historia. Esto está desactivado, ¿no? Abrir, a ver. Ah, totalmente vacío. ¿Qué coño está vacío? Analizar Cyberlife. Muy bien, si almacén de Cyberlife. West Torrance Avenue. Calculando ruta. Explorado Jerico. Ya está listo. Vale, ahí hay algo más. Y posiblemente para arriba podríamos hacer algo, ¿eh? Lucy es esta muchacha que está aquí. Y creo que vamos a dar una vueltita porque pone alguna misión diferente o secreta, ¿vale? Si os habéis dado cuenta. Mira, ¿veis? Que pone... Busca Lucy abajo del todo esa misión secreta. Ya no nos aparece nada, pero voy a ver si nos dejan pasar por ahí arriba, ¿vale? Porque sí, vamos a ver si podemos pasar por donde está. Ese no sé si es Josh. Este que está aquí. No, voy a ver si nos deja pasar, ¿vale? No tiene pinta, ¿no? No. La verdad es que mucho respeto, muchas gracias, amigos. Muchas gracias. No. Vamos a investigar, ¿vale? Que tiene que haber algo chulo por aquí. ¿Ves? Aquí es. Ah, es la mujer que canta. Ah, pues esta es la misión principal. Me cago en la media que me parió. Tío. Claro, si la otra es North. Si la hemos visto antes, tío. Detendré la hemorragia. ¿Esta que es la curandera? Tiene toda la pinta, ¿no? La doctora. No, no sentimos dolor. Vale. Entonces, si no sentimos dolor, tampoco tenemos por qué tener frío ni calor. Ya que el síntoma de frío-calor es por... El dolor. Bébetelo. El dolor es una señal que emite el cerebro para decirnos que algo va mal, ¿sabes? Y cuando hace frío-calor... Es por eso. Por eso, por ejemplo, ha habido casos de gente que no sufre dolor y de hecho la gente se piensa que es bueno, pero totalmente lo contrario. Es muy malo porque... Aunque tú no sientas dolor, tu cuerpo lo va a sufrir. Por ejemplo, hubo un caso en CSI, ¿vale? Yo lo veía mucho. Que era una persona que no sentía dolor, ¿vale? Pero sin embargo le pegaban un tiro. Y claro, a esa persona no le dolía porque no sentía ese síntoma de dolor, pero se estaba muriendo, ya que estaba perdiendo sangre, ¿sabes? Y sí, no siente que... Lo tenías todo y lo has perdido todo. No siente que está herido, pero sí es muy malo. Has visto el infierno y ahora el infierno vive en ti. Tu corazón está afligido. Una parte es sombra y otra parte es luz. Qué guay, ¿eh? ¿Cuál prevalecerá? Tus decisiones moldearán tu destino. Dice, te apuñalas y no te das cuenta, claro. Pero aunque tú no sientas que te han apuñalado, te han apuñalado. ¿Ves? Tiene que haber hecho otra cosa. Esta era la misión principal. Me parió. Tiene que haber hablado con Nords, que era aquella, tío. Me cago en la hostia. Voy a ver si puedo hablar ahora. No creo, te lo metigo. A ver. Ah, sí, sí que puedo. ¿Vuelves? Tengo que subir al afecto con todos. Ah, resentida. Vale, vale. Aquí hay gente en muy mal estado. Así tratan los humanos a los que desobedecen. Nos desprecian. Nunca aceptarán lo que somos. Mucha gente necesita repuestos y sangre azul porque no ha ido nadie a por ello. No es tan fácil. No podemos ir sin más a la tienda de Cyberlife. Y nadie quiere arriesgarse a salir de Jericho. Pues muy mal. Si has venido en busca de consuelo, no es el lugar. ¿Qué realmente es eso? El síntoma de dolor es algo bueno. Cuando alguien siente dolor es bueno. A ver, es una potada, obviamente. Pero es que así el cuerpo sabe o tú sabes que algo va mal, ¿sabes? Sí. Sé dónde podemos conseguir repuestos. Los almacenes de Cyberlife del puerto de Detroit tienen todo lo que necesitamos. Vigilan los muelles. No podremos coger las cosas así sin más. Los humanos no nos dejarán. Por eso mismo no les pediremos permiso. Pero no tenemos armas. Y aunque las tuviésemos, no sabemos luchar. Robaremos lo que necesitamos. Sin luchar. Solo conseguiremos que nos maten. Tal vez. Pero es mejor que esperar aquí hasta que nos apaguemos. Cuenta conmigo. Quizá merezca la pena. Josh. Vale. Me apunto. ¡Juja! Vale, pues esta completa dice. Así es el miedo y el dolor. Nos indican que algo va mal y que nuestro cuerpo reacciona. Obviamente, por eso el tema del miedo. Cuando alguien te dice... Pasan mucho las películas, ¿vale? En plan, ¿tienes miedo? Dice la gente. Sí, en plan. Dice, no pasa nada porque tengas miedo. Dicho. De hecho, el miedo es bueno porque así tu cuerpo y tú estarás mucho más alerta, ¿sabes? Sin embargo, si no tuvieras miedo, andarías mucho más despreocupado. Y sería malo, obviamente. No es malo tener miedo. Tema consciente de todo lo que te rodea. Aquí nos van a ayudar. Dentro de nada esto solo será un mal recuerdo. Es este lugar. Sí, actualmente tenés en cuenta que el tema del miedo, el dolor, son cosas que necesitamos para sobrevivir. Y es así. Si no tuviéramos, pues... ¿Sabes? Pasarían cosas malas. Ya recuerdo esto. ¿Es usted, Slavko? ¿Quién pregunta? Nos han dicho que puede ayudarnos. Te has equivocado. No sé quién te lo ha dicho. Lo siento. Espera. Tiene que ayudarnos. Hay una mosca por aquí. Le he pegado un guantazo. Está atorado así. Meow. Entra. Sin timidez. Ok. Vale, pues busca ayuda. Vale. Sigue a Slavko. Pero ha puesto otra misión. Así que vamos a ver qué podemos hacer. A ver si podemos investigar algo por aquí. A ver si podemos hacer algo... De algo que haya, la verdad. A ver si podemos investigar algo más. Porque realmente aquí no sabemos quién es esta persona, la verdad. ¿Veis? No nos ha dejado entrar. ¿Por qué no nos ha dejado entrar ahí? ¿Por qué? Así que a Slavko... ¿No puedo no seguirlo? No. No puedo no hacer esto. Vale. Ok. Bueno, ahora solo podemos hacer esto. Perfecto. Luzer. ¿Querrías retirar los abrigos a las damas? Oh, no te asustes. Es un buen amigo. Luzer es otro androide al que pude ayudar. Me hace compañía en este... viejo y vacío casero. Me hace monstruo, ¿eh? Tú, 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 tú. Me recuerda al de la milla verde. De hecho, creo que está un poco basado en él. Al de la milla verde. Por favor. No recuerdo cómo se llamaba... No veas cómodas. Ni el actor, ni la persona que... Que hacía el personaje, ¿sabes? ¿Quién te habló de mí? Un androide. En la calle nos dijo que nos ayudaría. Ya veo. Un divergente. ¿Y la niña? Ella es humana. Y... Buscáis un lugar seguro... Donde empezar una nueva vida. Pues Canadá está precioso en esta estación. Hermosos paisajes. Espacios abiertos. Aire puro. Y no hay antiandroidés. Un gran sitio para comenzar. Sí, eso. Es justo lo que queremos hacer. Pues claro. ¿Os ayudaré? Primero te quitaré el rastreador. ¿Rastreador? Sí. Los androides lleváis un dispositivo que os localiza en todo momento. Te quitaré el tuyo y estaréis a salvo. Vamos. Seguidme. El chip rastreador. La niña puede esperar en el salón. No. Ella siempre está conmigo. ¿Puedo hacer algo más por aquí? Es que como veis... Puedo hacer algo, tío. Pero no me deja... No me da ninguna señal, ¿sabes? Bueno, en principio es por allí. Es por aquí. Lo que necesitamos está abajo. Así podemos investigar, ¿vale? Para saber un poco más acerca de quiénes son estos, ¿vale? Tanto Luther, creo que se llamaba, como Slashko. Vale, no hay nada, la verdad. No hay mucho que ver. No. Tenemos que investigar porque obviamente tenemos que... Se ver en dónde nos hemos metido. ¿No creéis? Amigos míos. ¿Eh? ¿Qué es esto? Un señor muy religioso, con dos calaveras, todas llenas de de la araña. Muy bien. Aquí me parece que la limpieza es enemiga de la casa. Vale, pues vamos a ir por aquí atrás del sillón, a ver si acaso. A ver si vemos algo interesante. Un mapa mundi visto aquí. No puede parar a la izquierda. Para la derecha no hay nada. No. De hecho eso es África, ¿no? Diré que sí. Sí, eso es África. Ahí veo Españita. Grande Españita. Creo, ¿eh? Creo que era África. Nada. Me sigue sin dejar de hacer nada, tío. Es que no me voy a dejar ir por arriba, tío. ¿Y cómo sabe lo que va a pasar el caramelo? No, yo no sé nada. No me gusta este sitio. Ni este señor. Vámonos, va a hacer algo malo. Ya. Tampoco confío en él. Muy bien. ¿Qué pasa con la cámara, tío? Disculpa por el desorden. Buscaba un sitio discreto para mis máquinas. Extraer rastreadores es ilegal, así que... No te puse la discreción a la comodidad. Espero que la pequeña no esté asustada. No. No, ella estará bien. Eso es bueno. Vamos, Alice. Por él. Vale, ese era uno de los dos secretos. Sí, has comprobado que Alice está aquí. Sí, por favor. Ola, huertita guapa ahí. Que ya recuerdo lo que pasa aquí. Si pudieras colocarte ahí. Bosca. ¿O te ves la mosca? Te atiento de que te dolerá un poco. ¿Sabes lo más curioso? Por alguna extraña razón. Los rastreadores dejan de funcionar en los divergentes. Por eso cuesta encontraros. Así que... No hay razón para quitarte el rastreador. ¿Qué? Pero usted me dijo que... Ya, ya. La gente se cree lo que quiere. Los divergentes... Sois muy ingenuos. Es malo. Todos vienen a mí esperando que los ayude. Y yo solo los reinicio. Y los vendo. O me los quedo para mis experimentos. ¡No! ¡No, no quiero que me reinicien! ¡Suélteme! ¡Cállate! Me había olvidado de la... Niña. Encierrará. Luego voy con ella. ¡Alice! ¡Alice, no! Vaya. Una divergente que quiere ser madre. Eso es muy tierno. Y muy absurdo. ¿Eh? Ya es hora de acabar con tus penas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo se llama esta? No me acuerdo ya. ¡A cara, vamos! Esperando el reinicio de memoria. No pasa nada, no. Ahí va. No pasa nada, ¿verdad? ¿Qué pasa por tener sueños? No. Siempre acaban igual. Con desengaños y lágrimas. Créeme. Es mejor que te borre y que no sientas nada. No más dolor. Ni más... ...ilusiones truncadas. ...casi te envidia. ¡Cara! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, pobrecita Alice! ¡Oh! Parece que mami ya no se acuerda de ti, ¿eh? ¡Corrupción de memoria detectada! ¡Ahora te he olvidado por completo! ¡Cara! ¿Qué te ha pasado? ¡Está bien, ya basta, vamos! ¡Ah! ¡Me has mordido! Voy a enseñarte modales, pequeña zorra. ¡Uy! ¡Cara! ¡Despierta, cara! ¡Te espero en el salón! ¡Me cago en 10! ¿Me voy a dejar aquí o qué? Vale, pues no pasa nada. ¡Qué fuerte, eh! Busca la forma de escapar. Vale, cable azul. ¡Vamos! ¡Chúfale! ¡Chúfale, cara! ¡Libre! ¡Independiente! ¡Invergente! ¡Toma! ¡Cable verde! ¡Ay, perdón! ¡Cable amarillo! ¡Vale, dale, dale! ¿No me deja? ¡Cable verde! ¡Venga, cable verde! ¡Dale! ¡Dale, caramelo! ¡Uy, el bosca! Granicia, 76%. ¡Vamos, caramelo! ¿Se puede hacer algo aquí? ¡No se puede hacer nada! ¡Miradme al suelo! ¡Miradme al suelo! ¡Qué lento va esto, hostias! ¡A empujar! ¡Venga! ¡Empuja, empuja! ¡Vale! ¡No me la mierda! ¡No me la mierda! ¡No me la mierda! ¡No se ve nada! ¡¿Qué dices?! ¡No! ¿Pudió haber hecho algo? ¡Emburra la memoria, tío! ¡No! Bueno, no podía hacer nada No me dejaba hacer nada ahí ¿Qué dice? Pero si... Si no me dejaba hacer nada Ayúdanos... Ayúdanos Le he borrado la memoria No Esto no puede estar pasando Tienes que recordar Tienes que recordar Por su bien Somos sus juguetes Crean monstruos Por diversión Hay que recordar Venga, hay que recordar Pero ¿Quién es el verdadero monstruo? Mira lo que nos han hecho Tienes que recordar ¿Quién eres? Una pequeña morirá Es raro Porque nosotros sabemos Perfectamente Quienes somos ¿Sabe? Pero... ¿Cómo se lo transmitimos? ¿Sabe? No sensas No sensas